¡Suscríbete al canal! 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 ¡Donde se engancha el ataque de esta manera! ¡Aplausos al décimo desafío que ha terminado! ¡Español! ¡Díganse con un saludo de aquí! ¡Ya estamos llegando a la actividad, queridos amigos! ¡Tenemos el ritmo para la tarde! ¡Y si, urbe ya! ¡En el ritmo con amabilidad! Por lo respeto que se merece, hay que mirar para más allá. Puesto que estamos perdiendo en la exigencia es iniciar claro lo que hay en la tarde del festejo de hoy. El festejo venido donde llegue la máxima figura del poder mundial, un minuto y no, pues es el clínico. ¡Ayer está aquí! ¡Apresúdeme! 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 ¡Esta es la última! ¡La salvadora del clínico también! ¡El llamado para la gente del clínico! ¡La última! ¡Y nos vamos! ¡De un saludo para la gente del clínico! ¡Síguense bien! ¡Todos los presidentes del clínico! ¡Para los presidentes del clínico! ¡Síguense bien!